Hola amigos de Tenebrio la respuesta. Ya han pasado 30 días más desde la última separación que hicimos. En esta ocasión haremos la tercera separación y tendremos nuestra tercera caja de recría de larvas. Podemos observar que en la caja de reproductores muchos siguen produciendo, a estas alturas tenemos un punto en contra. Los reproductores comienzan a morir debido a que estamos en más de 90 días aproximadamente desde el inicio del proyecto y todavía no tenemos reemplazos de forma masiva para los reproductores. Ahora veamos cuál es la diferencia entre las larvas de las diferentes cajas y cuál será el destino de estas larvas en los próximos días. Recapitulemos, hace 90 días iniciamos la caja de reproductores, hace 60 días hicimos nuestra primera separación, teniendo una cantidad moderada de larvas considerando que durante esos primeros 30 días hubieron escarabajos reproductores recién iniciando su ciclo reproductivo, es decir, no produjeron nada hasta iniciar su ciclo reproductivo que como ya vimos pueden demorar entre 7 a 10 días en hacer la primera oviposición. Hace 30 días hicimos la segunda separación obteniendo un número mayor de larvas en comparación a la primera separación, las cuales observamos que ya 30 días después tienen un tamaño considerable acorde a su edad. Podemos observar también que existe mayor diferencia de tamaños entre las larvas de esta caja en comparación a la primera donde el tamaño de las larvas es más uniforme, eso se debe a que en la separación siempre quedarán huevos o larvas muy pequeñas de la primera separación ya sea en los cartones para huevos que algunos usan, en las nacedoras o en los restos secos de comida, por eso es importante no eliminar esos restos directamente. Si no quieren dejarlos en la caja de reproductores pueden retirar todos esos restos y ponerlos en otra caja. Verán como en unas semanas aparecen larvas pequeñas ahí también o más tarde encontraremos ya escarabajos adultos. Ahora en la tercera separación es probable que no tengamos tantas larvas como en la primera o la segunda ya que el número de reproductores ha decrecido. Hacemos esto para que observen como una colonia de escarabajos aumenta o disminuye su población y el manejo de reemplazos que debemos tener. Para este mes las larvas de la caja de la primera separación que tienen entre 90 y 60 días de edad comenzarán su metamorfosis, lo cual nos proporcionará un buen número de reproductores para nuestra granja. Ya esta semana he obtenido unas cuantas pupas de esa caja lo cual es un buen indicativo que a pesar de las condiciones climáticas límite las larvas siguen su desarrollo normalmente. Para esta caja haremos el mismo procedimiento de separación, tamizando el sustrato y quedándonos con el sustrato conteniendo huevos y larvas mientras que los adultos los llevamos a la caja con nuevo sustrato para que sigan reproduciéndose. Por el momento como son pocos escarabajos podríamos hasta hacerlo de forma manual, pero siempre será más práctico, más rápido y más seguro para los escarabajos usar el tamiz. Recuerden no descartar los residuos secos de los vegetales y frutas que usamos para la hidratación porque normalmente depositan huevos en ellos. Siempre y cuando no estén cubiertos de hongos o moho, ya que como vimos anteriormente pueden causarnos problemas sanitarios en las cajas. Debido a estas condiciones climáticas ligeramente desfavorables, nos veremos obligados a tomar medidas preventivas. Trasladando nuestras cajas a un interior donde la humedad relativa del ambiente es 10% más baja y la temperatura bordea a los 20 grados centígrados durante casi todo el día. Por lo menos hasta que pase el invierno. Lo hacemos porque muy aparte que los índices productivos bajan por el invierno en sí mismo, al estar tan al límite del rango inferior recomendado en temperatura y al rango superior de humedad relativa. No hay que ser adivino para saber que tarde o temprano comenzarán los problemas. Y debemos estar preparados. Recuerden siempre que prevenir es mejor que curar. Pudieron observar que al tamizar el sustrato hay una parte que no pasa por el tamiz, es que estamos siendo atacados por un nuevo enemigo que ya veremos en un video corto próximamente. Aprenderemos a identificarlo y a contrarrestarlo. A la hora de tamizar recuerden siempre usar una brocha o cepillo de cerdas suaves para limpiar bien la caja. Ya que en las paredes y en los restos de sustrato que se adhieren al plástico normalmente hay huevos también o larvas pequeñas que se aferran a esos residuos. Es importante hacerlo para así mantener homogéneo al grupo de larvas de la nueva caja de recría, porque si éstos se quedan tendrán una ventaja en tamaño con relación a las producidas en el nuevo periodo. La homogeneidad del grupo será importante cuando nuestra población aumente, debido a que evitará que exista una competencia dispar por la alimentación. No olvidemos que siempre hay que rotular nuestras cajas para poder tener un control sobre las necesidades de cada una, al inicio será muy fácil porque lo recordaremos todo, pero luego de unos meses la producción aumentará tanto que perderemos la cuenta. Toda la producción de la primera separación será destinada al reemplazo de reproductores. Iremos contabilizando la cantidad de pupas que vamos llevando a la nacedora para compararlo luego con las 300 larvas con las que iniciamos este proyecto. Al inicio será un proceso lento, ya que como pueden ver la mortalidad de las larvas es muy alta, especialmente cuando las adquirimos de un criador que las ha tenido almacenadas en frío para comercializarlas. Pueden ver en estas imágenes que prácticamente el 50% de las larvas que adquirimos ni siquiera llegaron a cambiar a pupas mientras que otro buen porcentaje murió en la etapa de pupa. Pero no es problema, está dentro de lo esperado. Ahora veremos que por ejemplo en la caja número 1 del 21 de abril prácticamente no hay larvas muertas, nuestra mortalidad es muy baja. Parte de la evaluación en la salud de nuestras cajas de forma individual es eso, la cantidad de muertos por caja, que es un indicativo de mala salud, en cambio, el encontrar buena cantidad de exubias, que son los exoesqueletos descartados, son un indicador de la buena salud de la que gozan nuestras larvas en esa caja, ya que están creciendo. En resumen, el desarrollo de nuestra colonia está dentro de los tiempos y desarrollo previstos. No hemos tenido mayores problemas y todo hace indicar que al término de la serie tendremos una granja establecida y produciendo larvas en gran cantidad. Hemos aprendido un término nuevo, homogeneidad, del cual ya hablaremos y veremos su importancia. No olviden suscribirse, dejar un me gusta y un comentario si tienen alguna duda. Compartan la información con la gente que le interesa el tema, eso nos ayudará mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias.